Bueno, ahorita nos dirigimos con unos familiares para no ser más bonita. Hola familia, bienvenidos a otro nuevo video, en donde les voy a mostrar una iglesia muy particular en este lugar. ¿Y es para conocer o toca pasar por ahí? No, no, es para que ustedes conozcan. Y si quieren actualizarse un poco sobre esta aventura, no se pierdan los videos anteriores, que les cuento un poco sobre Ecuador, parte de su cultura, nevados, rutas, también les tengo como pasar la frontera, que incluso el video anterior fue uno de ellos, una cueva que se convirtió en turismo, un cementerio muy peculiar y muchísimas cosas, mejor dicho ni les cuento, porque están de verdad muy buenos. Les cuento que llegar por este lado es un poco complejo, ya que su altura no es muy común, como, no sé, Bogotá, que tiene 2.500 metros, aunque Quito, Ecuador, sí tiene casi los 3.000 metros, pero después de llegar de la costa, que estábamos al nivel del mar, fue un poco durito para el vehículo y para nosotros, porque ya estábamos acostumbrados a un nivel bajo, pero volver acá siempre cuesta un poco. Y, otra cosa adicional, el frío. 3.000 metros, casi. 16. 18 años. Súper entera. Tiene los dientes completos. Hola abuelita. Hola chica. Ya después de esa aventura por el Ecuador, nos dirigimos al centro de Ipiales, con unos familiares que tenemos en este lugar, que nos invitaron a dar una vuelta pequeña por la ciudad. Y claramente, no nos podíamos perder lo que anuncié en el título del video. Y vamos para allá. Este es el centro. Vamos para el centro. Ah, ok. ¿Y es para conocer o toca pasar por ahí? No, no, es para que ustedes conozcan. Ah, bueno, nos estás dando el torneo. Súper chévere. Es que pena. No, pero bueno, aprovechemos y grabemos. San Felipe. ¿No es el más bonito? Ah, pero está bonito. Somos de turistas, todos nos parecen. Bastante pueblo. Uy, qué bonito. Aquí se hacen los carnavales. El torneo, según los de Ipiales, ha crecido bastante y no ha tocado para ese sector. ¿Eso sería el norte o esos de Ipiales? Esto ya sería como el norte. Donde estamos ubicados nosotros es como residencial en el sector. De ahí para arriba hay muchas organizaciones. Esto es como si se hubiera dividido Ipiales en dos. Ah, sí, ¿verdad? Ah, igual que allá en Quito, en Quito también todos blanco o gris. Tan bonito. Ah, sí, ahí están. Mira eso. Ay, no. Pero porque no hay que lo dejan asado. Sí, allá están. No tocar los cuyes, dice. ¿De verdad? No, sí van a tocar. Ay, no, allá están. Ay, no, chiquitos. Todos asados. No. No. Ahí. Nú, allá están. No. 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno aquí ya encontramos el camino hacia la Catedral de la Laja En donde encontramos una de las maravillas del mundo Por su arquitectura y diseño que tiene esta catedral Que fue construida en el año 1916 Y terminada en 1949 Causada por una aparición de la Virgen Que se le hizo a una niña indígena Y es que es impresionante porque su lugar Que a propósito se llama Potosí Un municipio que queda a un costado de Ipiales Y su zona es bastante montañosa Y muchísimos abismos En donde construyen esta hermosura de lugar Claramente y prácticamente Está colgada sobre dos montañas A lado y lado Con una altura de 50 metros Y 20 metros de largo Y su construcción completa de altura Es de 100 metros De verdad esto es alucinante Es fantástico Además con estas luces tan pronunciadas Que le han puesto Se ve algo fantástico Algo alucinante Con una altura de 2.700 metros Sobre el nivel del mar Un lugar considerado frío Con una temperatura Entre los 10 a 20 grados aproximadamente Comune con una temperatura Enfin customize Con una temperatura Con una temperatura Con una temperatura Porque la temperatura En la temperatura Si ora No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esta es la máquina. Esta es la máquina. No, mire pues. Vamos a comer aquí en la esquina del charco, se llama. Vamos a probar el ají, dice que con huevo. Ay, no, pero sí, mire. Vamos a probarlo. Este rojo, ¿qué significa? ¿Es picante o...? Vamos a oler. ¿Es picante? ¿Cómo es el electroreo? Es ese, sí. Cinantro. Pais un servito chico. Está sombrito. Y le acompaña con papá. Y esta es la fila para tanquear. Para tanquear, muchachos. Buenos días. Estamos aquí entre Colombia, que es acá, y Ecuador, que es allá, en la otra zona verde. La frontera prácticamente está allí, detrás del hotel. Y allá se ve lo que es Ecuador, muchachos. Allá me dicen que en el fondo se ven los nevados, pero no se alcanza a ver. Hay un nevado que es entre Ecuador y Colombia, y después les cuento algo del helado de Paila. Me encontraron algo de eso, pero después hablamos de eso. Miren la carretera que va para Colombia. Aquí nos quedamos en este bello lugar, y miren la fila para hacer, para tanquear. Está barata la gasolina, 8.500, es subsidiada acá, pero hay que hacer una filota. Miren el río que entra por el Ecuador, bueno, baja hacia el Ecuador, allá está, y hace el recorrido y sale hacia allá, hacia la frontera. ¿Este río sale o entra de Ecuador? Este es que sale, sale, sale. O sea, ¿entra a Colombia o sale de Ecuador? Sale del Ecuador. Sale del Ecuador. Ah, viene. Ah, ok, ok, ok. Se mete por donde nosotros. Ah, ok, ok. Que pasa por las... ¿Y ustedes cómo hacen para tanquear? Eso es un chiste. No diga. Eso era desde allá. Ah, ¿en serio? Atrás de donde dice a Félix. ¿Y carros ecuatorianos también o solo colombianos? Solo colombianos. ¿Qué pasa si se cuelga? No, no se les vende a los ecuatorianos. Ah, ok. No se les vende. Nos tienen asignado un cupo, un cupo de galones de gasolina para el consumo. Ah, ok. Entonces no podemos que ellos vengan. Si ellos vienen tanqueando, si era para un mes, entonces se acaban 15 días. Los regados somos nosotros. Hay un cupo para para higiales, para paz. ¿Y nosotros? Nosotros también tenemos prohibido. ¿Y ustedes cómo hacen para tanquear acá? ¿Hacen la fila igual? Sí, hacemos la fila. ¿Y cuánto se demoran haciendo esa fila? Pues esa fila que usted ve ahí, una media hora. Media hora. Bueno muchachos, ya aquí arrancamos. Vamos a conocer una partecita, otra partecita de Ipiales. Vamos a visitar aquí a otros familiares. Ya les voy contando. Hoy vamos para la laguna de Cocha. Y ya les cuento cómo está la carretera, cómo está la gasolina. O que nos dijeron que estaba barata y subsidiada. Pero para algunos no más. Mejor dicho, más adelante les cuento un poco. Es esta historia. Y es que así muchachos, como escucharon, esta historia se les voy a contar. Pero en el próximo capítulo, ya que está muy interesante además, les voy a mostrar un lugar espectacular. Mejor dicho, no se pierdan el siguiente video que está muy bueno. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!